Si tu coche está fallando, si está vibrando, siente que se te está apagando cuando está en mínimo, vibra o a la misma vez está humeando, hay varios síntomas que provocan que esto suceda en los automóviles. Yo te voy a explicar de una forma detallada, ya que a veces vamos a cambiar una pieza en el automóvil pensando que es lo que en realidad está malo y seguimos cambiando una y otra y nunca damos con lo que de verdad tenía el coche. ¿Cuáles son los puntos donde debes ir y cuáles son los síntomas de cada pieza? Si es que está teniendo problemas de corriente, si es que está teniendo un problema de ahogamiento del carro, si son vibraciones dentro, todo te lo voy a explicar porque a veces vamos a cambiar bujía, vamos a cambiar el filtro, vamos a ver el catalizador. Llega hasta el final de este video para que vean realidad cuál de estos problemas, cuál síntoma de estos es lo que está provocando que tu carro vibre y que tu carro dé jaloneo. Lo primero y más importante que debemos tomar en cuenta cuando un coche está dando jaloneo y está vibrando son las bujías, pero hay varios síntomas que vienen a través de las bujías. Si la bujía está mal calibrada, vamos a sentir un automóvil que vibra y está un poco acelerado. Por eso, si prendes el carro y cuando pones la marcha, siente que este quiere arrancar, aún tú teniendo el pedal del freno pisado, pues lo que te quiere decir a ti que las bujías están muy abiertas. Debemos cerrarla un poquito, la podemos calibrar con un calibrador de bujías, que por cierto, por aquí tengo uno que le voy a estar enseñando para que lo puedan encontrar en los autopark. Con esta pieza podemos resolver el problema de un auto que se está quedando muy acelerado. Por lo contrario, si es que se está bajando mucho en mínimo, cuando llegamos a los semáforos, cuando prendemos y sentimos ese bajoncito de corriente, ese bajoncito como si el carro quisiera apagarse, es porque la bujía entonces es al revés. Está muy cerrada. Además de esto, si el coche está humeando, si ese es el problema que tiene, además de vibraciones dentro, es porque está llegando mucha gasolina hasta las bujías y estas están depositándola sin hacer la combustión completa al catalizador. Esto provoca que se obstruya y se tape. Se va a estar llenando de carbón y no solamente se va a obstruir, sino que con el paso del tiempo se puede tapar y se puede dañar. Vas a sentir el carro ahogado, forzado, trabajando como si quisiera apagarse y en algún momento acelerándose. Y todo es porque está llegando mucha gasolina a la bujía. La bujía no está enviando la chispa suficiente para quemar toda esa gasolina. A la hora que la gasolina cruza directamente sin hacer la quema completa en el sistema de combustión del motor, entonces esto pasa directo hacia el catalizador. Esto puede dañar el sensor de oxígeno y enviarle mala información a la computadora. Y aquí se crea el humo por el mofle, se crean vibraciones dentro del auto y se creará también un fallo continuo en el motor que sentirás cada vez que vas conduciendo en la carretera y más cuando te detienes en las luces. Otro síntoma muy común es cuando vamos a hacer el cambio de bujía y la vemos manchada de aceite, como en esta foto que le voy a estar poniendo por acá. Si estamos viendo que nuestras bujías están así mojadas de aceite, cada vez que aceleramos nuestro automóvil, está dejando cruzar algún poquito de aceite hasta la recámara. Y esto ocurre porque los anillos ya están un poquito desgastados. Si tenemos el problema de ver humo en el tubo de escape, entonces debemos rectificar nuestro pistón, debemos rectificar nuestras anillas para que no vaya a llegar aceite directamente hasta las bujías. Cuando se mezcla gasolina con aceite, esto no permite que la combustión se genere de una forma natural y es obvio que para algún lugar debe irse ese residuo de aceite que está llegando hasta el sistema y lo va a escapar hasta el catalítico. Este es el sensor de oxígeno. Está colocado en el mofle del vehículo entre el catalizador y el inicio del tubo de escape. Si el sensor de oxígeno no está trabajando de una forma óptima, vamos a sentir en nuestro automóvil consumo de gasolina. Tu carro va a estar trabajando forzado, además de que te va a salir un código que te va a indicar que hay un desperfecto y la luz del check engine podría encenderse en el tablero. Además, debemos recordar que si nuestro coche fue comprado de segunda mano, es un automóvil usado, puede que ya ese dueño anterior que tuvo el carro haya hecho el cambio y el mantenimiento y pudo haber cambiado las bujías. A lo que nosotros, si tenemos un problema de corriente o tenemos problema de vibración en el motor, estemos poniendo la misma bujía que habían anteriormente, cómo nosotros podemos saber cuál es específicamente las bujías que lleva el coche si es que vamos a hacer el cambio y el mantenimiento. Podemos buscar las especificaciones por internet y este no va a decir cuál es la bujía exacta que necesita el automóvil, no va a dar cuál es la calibración y cuál es la marca que deberíamos usar. No se olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal, activen la campanita para que siempre se enteren cuando subamos videos como este que te pueden ayudar a ti y a la comunidad a mantener sus automóviles en óptimas condiciones.